Bienvenidos a este avance informativo aquí en Cable Noticias, continuamos a esta hora con la cobertura especial de esta jornada del día sin carro, desde varios puntos de la capital del país. En el sector del Parkway, en el barrio La Soledad, los concejales de Bogotá salen a esta hora en sus bicicletas para unirse a esta jornada del día sin carro. Por eso, vamos en directo hasta este sector de la ciudad, allí se encuentra nuestra periodista Mariana Bolaños. Mariana, buenos días y adelante. Muy buenos días, pues bien, efectivamente continuamos registrando toda esta jornada del día sin carro, pues los concejales de Bogotá también se sumaron a toda esta actividad que se está realizando hoy en la ciudad. Por aquí vamos a hablar con otro de los cabildantes que sí se trajo su traje formal. Concejal, ¿qué pasó con la bicicleta? Pues es que yo no vine en bicicleta, pero estoy respaldando el día sin carro y estoy invitando a todos los bogotanos que aprovechen este día para hacerse más amigables con el ambiente, más salud, más movilidad en Bogotá. Entonces estoy con un grupo de concejales de distintos partidos, de Los Verdes, la concejales de Patricia, vamos a hacer una marcha simbólica al Consejo en bicicleta para solicitar también en este día la reglamentación del bicicleta y que se tengan en cuenta los intereses de 5.000 bogotanos que prestan un servicio amable con el ambiente, eficiente y barato en zonas donde el transporte formal no cubre las necesidades. Concejal, pues muchísimas gracias y por supuesto, bueno, ya hemos hablado con las autoridades de tránsito, hasta el momento ya van 45 comparendos impuestos a personas que han incumplido el día sin el carro. Por supuesto, nosotros nos vamos a acompañar a los concejales hasta el cabildo distrital, nos vamos en bicicleta con ellos, por supuesto, para festejar también este día del no carro. Esta es la información que se registra. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Mariana, pues muy buen recorrido también en un día que le regalamos al medio ambiente y un día también para la movilidad de la capital del país.